¿Cómo dice? ¿Cómo son? ¿Cómo describir? En nuestros ojos, ¿cómo sabrán? Que soy dos años, que arriba saldrá Y que me entregues todo, te quiero bailar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? Bésame, abro de tu cuerpo y llame Me ponen tu cuerpo, me voy Me ponen tu cuerpo y llame ¿Cómo dice? Bésame, abro de mi hijo y mátame Me ponen tu cuerpo, me preso en mi ¡Súbe! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!